Bueno, pues al final es normal que tenga ese corazón roto Dice, es justo que tenga el corazón roto Porque la carencia que está dando es la carencia que está recibiendo Bueno, pues sus miedos se deja llevar por sus propios miedos A pesar de que está en un momento en el que podría manifestarse perfectamente Y efectivamente es lo que se va a estar manifestando Aquí veo que va a estar asistiendo a una... Es que veo que vais a estar en una celebración con amigos Os vais a juntar, os vais a ver, vais a estar en un evento Ahí veo que vais a encontraros en una fiesta Bueno, pues después de ese encuentro, después de esa fiesta Lo que estoy viendo es que, bueno, pues va a venir una comunicación muy importante En la cual veo que tú vas a estar protegiendo mucho y muy bien Todo lo que tienes y todo lo que has conseguido Cosa, bueno, cosa que esta persona se va a poner bastante triste, ¿no? Pero bueno, al final aquí que es lo que nos están diciendo Que esta persona espera encontrarse con la misma persona última que dejó Pero no va a encontrar la misma persona Es decir, aquí va a haber una circunstancia En la que se va a dar cuenta del daño que se ha hecho realmente a sí mismo Va a sentir mucho rechazo por tu parte Va a sentir mucha indiferencia Esto de verte a ti tan empoderado, empoderada, realizado, realizada Es algo que le va a poner bastante triste Porque va a estar pensando que no quieres nada con él o con ella Además, te voy a decir una cosa Es que estás totalmente diferente, ¿no? Y como te va a ver totalmente diferente Es que efectivamente, ¿no? Como nos ha dicho al principio Dice que va a recibir la carencia que ha estado dando Que le duele el corazón por justicia divina Y cuando te encuentre en esa celebración En esa fiesta, en ese evento Va a querer hablar contigo de sus sentimientos Y lo que va a ocurrir es que se va a morir de miedo Porque se va a dar cuenta de que tú Ya no entregas Ni ya no dejas Ya no... Estás ahí En una situación de... Si me ves como soy perfecto Y si no, puedes irte No sé si me estoy haciendo de entender Es complicado Se va a estar comiendo la cabeza Porque te ve dentro de una realización personal Muy bonita Y... Y esta persona no esperaba O sea, esta persona a ti te conoce Cuando te hacías blando o blanda Cuando te entregabas a sus brazos Esa locura de amor Ese todo Porque era todo un fuego Toda una pasión Y ahora es todo lo contrario Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Es que lo estoy sintiendo muy fuerte Esta sensación de... Es que no hace falta decir Ni ya no me importas Porque es que no hace falta decirlo Porque tu energía se va a encontrar Ni hay desprecio Ni hay rabia Ni hay nada Sino se va a encontrar con una persona Que no conoce Porque tú ya no... Te comportas de la misma forma que antes Entonces esto le va a chocar muchísimo Espera ese abrazo cálido Esa mirada con esos ojos brillantes Y se va a encontrar con un muro de hielo En el que se va... Le va a chocar muchísimo Hacia dónde van estas energías Hacia dónde van estas energías Hacia dónde van estas energías Pero no un bloque de hielo Porque tú estés frío o fría Sino porque... Es que has ido haciendo un cambio Sin darte cuenta Brutal Hacia dónde van estas energías Bueno, muchos celos Piensa que te estás defendiendo Defendiendo porque hay alguien más Siente celos de verte progresando Y creciendo Y construyendo nuevos proyectos Con personas que están amigos o amigas Esto es como... Se siente atacado O atacada porque piensa que hay alguien más Por lo tanto, en este momento Lo que está manifestando Hacia dónde va Es un ataque de celos Hacia dónde van estas energías Madre mía, qué víctima que es esta persona Mira lo que está diciendo Dice, bueno, pues no puedo hacer nada Se ha olvidado de mí Ha cerrado un ciclo Se ha ido con otras personas A mí me ha soltado Y todo esto son miedos que le arrastran ¿Por qué? Porque te ve como una emperatriz Porque... O un emperador Si eres hombre Te ve con mucha iluminación Aquí me habla de mucha iluminación Vaya Le hubiera gustado más Que siguieras igual de dormido o dormida Que cuando te encontró En vez de estar con tantas luces Aquí a dónde van estas energías Bueno, pues aquí me está diciendo Que no te va a decir nada Simplemente se va a aislar con sus pensamientos Que ya hemos visto cuáles son Veo que vas a recibir noticias De todo lo que piense Porque siente una gran pasión Y quiere que vuelves a estar juntos Y reavivéis el amor Además dice que te lo pienses Que te está dando una gran oportunidad Vamos Podemos decir Que va en serio Como si el mundo girara a su alrededor Vamos a ver Que te está dando una gran oportunidad Pero... Vamos a ver Alma de cántaro Pero no te estás dando cuenta Que ya ha habido un cambio muy importante ¿A dónde vas con esos aires de grandeza? Vamos a ver Que es lo que viene Con esta energía De tu llama gemela Por otro lado Me alegra Ver esto Porque Significa que Que es lo que está buscando Le entra un ataque de celos Y lo que quiere es recuperarte ¿Qué es lo que viene Con esta energía De tu llama gemela? ¿Qué viene? ¿Qué viene con esta energía De tu llama gemela? Bueno Bueno Recuperarte a tope Tomiéndose la cabeza No puede ser Esto que estoy viendo No puede ser Tengo que ser valiente Decirle que es lo que siento Quiero tener Ser feliz con él o con ella No me puede soltar Ahora me río Ahora me río Pero lo hemos pasado De una forma Grandemente Y claro Me hace gracia Porque Viene como Un niño O una niña Retorciéndose Por dentro Que no puede ser esto Esto es una energía De niño Totalmente A un niño Que le quitan el caramelo No Es mío ¿Qué viene Para tu llama gemela? ¿Qué viene? Ay, 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 ay Qué prepotencia Por Dios Pues vale Si no estás tú Alguien más estará Me voy Vale Muerte la muerte Pues venga En una circunstancia En la que Esto es algo Que se lo va A callar Incluso Porque Si lo dice Le pierde energía Igual se lo roban Es decir Hemos dicho Qué prepotencia ¿No? Pues bueno Pues si tú no quieres Venir conmigo Alguien Ahí hay otra persona Que quiera conmigo Tener una relación Se acaba la historia Corto con esto Y cuidado No contárselo a nadie Porque parece Como que le van a robar El tesoro ¿No? Es como que Con mucha preocupación De que Ya De Que se le pierde Un amor Y se le puede perder otro Miedo a quedarse Solo o sola Es el significado A final de cuentas De esto ¿Qué viene para tú Ya más o menos? Pues una gran carga emocional Por culpa de su ego ¿Por qué? Porque sigue mirando En el pasado Mientras tú ya estás Centrada O centrado En tu presente Y Dejando que las cosas Se acomoden Dentro de una realización Y siendo feliz Es decir Has sufrido mucho Te ha costado mucho Para levantarte Finalmente te has levantado Y no estoy viendo Que tengas ninguna intención En que nadie venga a derrotarte Por lo tanto Mientras siga con esta actitud De prepotencia Y egoica Y no transforme Esto En que Es Puede tener Los amores Que quiera No tiene nada Que hacer contigo Es que Él o ya mismo Se va a estar descubriendo Tiene celos Intenta recuperarte Y la forma De recuperarte Es Diciéndote De que No eres la única persona En el mundo Que hay más Pues vete Ya no vas a ir Detrás de él O de ella Y esto es lo que más Le fastidia Desde luego Lo que más le fastidia Es eso En verte a ti feliz Y en que Le sueltas A él O a ella Queriendo exhibir Sus joyas Y perdiendo Una de ellas En fin Vamos a ver Que nos habla El Casanovas Porque Ya te digo Está con una energía De niño Pelotero Brutal Vamos a ver Hay algo que tengamos Que saber Y no estamos viendo Hay algo que tengamos Que saber Y no estamos viendo Hay algo que tengamos Que saber Y no estamos viendo De tu llama gemela Hay algo que tengamos Que saber Y no estamos viendo De tu llama gemela Se revela Esta persona Se revela muchísimo Su gran vacío emocional Y esa situación De querer De querer Tenerte Y no poderte Tener Es como que Pierde los papeles ¿Qué tenemos ¿Qué tenemos Que saber Y no estamos viendo? ¿Qué tenemos Que saber Y no estamos viendo? ¿Qué tenemos Que sabemos Cortando la relación? Porque lo ve Como que le cortas La relación Con él o con ella Esto Pues le hace Atravesar Una situación De duelo Porque El venir Es como Que ¿Para qué? ¿No? Otra vez En el mismo lugar Ahí dando vueltas Y vueltas Y vueltas Y estos cambios Le llevan a peor En vez de llevarle A mejor Se revuelca Consigo mismo Pero bueno Perfectamente Lo sabe Porque Si está En una situación De ego De ego Porque se cree Que es el rey O la reina Del mambo Es decir Como que Esta vida Es un juego Ha aprendido Mucho Todopoderoso Ahí soy un emperador O una emperatriz Ahí Con ese ego Tan inflamado Y al final Se da cuenta De que en realidad Lo que es Es una persona Súper Superficial A tope En la que Le preocupa muchísimo En los vacíos Emocionales Pero por no decir Que es lo que siente ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? Dilo Pero ya sin máscaras Con ese ego Rebajado Entonces Ahí está otra vez Pensaba que era consigo El mismo Tengo que mostrarme Quién soy Tengo que mostrar Mi ego Tengo que Al final Hacer lo que ella O él quiera Mientras que él O ella Sé que está Empoderado O empoderada O sea Bajarse del burro Le cuesta un horror Y el que tú Estés con otras personas Y puedas encontrar Otra relación Esto Le mata Mira el ego Tan grande Hacer el sacrificio De enfrentar Sus propios demonios Y decir realmente Qué es lo que siente Al final Se está haciendo daño A sí mismo Porque tiene una guerra Vale Pues vamos a ver Hacia dónde va esto Hacia dónde van Estas energías De tu llama gemela Me viene a la cabeza Esa canción de No puedo vivir Sin ti No hay manera Pues eso No puedo vivir Sin ti Una llorera Todo lo arruinado Podría estar Con él O con ella Y ahora está Con otras personas Qué felos Madre mía Hay una torre Me la he jugado Y ahora mira Este está llorando Esta persona Está llorando Ha sido un cobarde No ha mostrado En realidad Ni ha dicho Qué es lo que sentía Ahora no tengo Más remedio Que aguantarme Con esta historia Está sintiendo Que te desconectas Que estás en otra Conexión totalmente Es como que Se lo ha merecido Estar como está Ya no saber Nada de ti Por esa situación Está totalmente seducido Por tu energía Seducido por tu O seducida Por tu energía Con muchísima vergüenza Está todas horas Sueña contigo Y todo El deseo De hablar contigo Le mata Le mata El deseo De hablar contigo Y no poder Él dice Que le has dado La espalda Él Verte feliz Y con otras personas Significa Que le has olvidado Dice Que ha sido Muy fácil Para ti Llora 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 Muy fácil Para ti Dice Ay Ay Dios mío Dios mío Vamos a ver Qué acción Tomará Tu llama Gemera Qué acción Tomará Tu llama Gemera Ahora aparece La zarzamora Llora que llora Por todos los rincones Que se le desmonte El ego De una vez Por todas Porque Desde luego Hay que ver Qué acción Tomará Tu llama Gemera Qué acción Tomará Se obsesiona Contigo Se obsesiona El emperador O la emperatriz Se obsesiona Contigo No puede vivir Sin ti Desde luego No hay manera Te va a estar Espiando Con una resistencia Brutal Porque Porque tú Te has reajustado A ti mismo Has crecido mucho Y ahora se siente Inferior a ti Se siente muy Pequeñito Ha perdido Fuerzas Muy bien Esas fuerzas Que antes Tenía sobre ti Las ha perdido En no haber puesto Esfuerzo Ha sido lo que Ha hecho Arruinarlo todo Dejándole En una noche Oscura Del alma Y al final Esto Este bloqueo Para él O para ella Es algo Que le duele El alma Dice Que está Totalmente Seducido Seducida Por ti Que es Es como El rechazo Que no es un rechazo Ojo Con esto Pero sí Que lo siente De esa forma Le lleva O sea Le No hablaría De una palabra De De una excitación Interna De tener mucho más deseo De ir hacia el amor ¿No? Es decir ¿Qué es lo que siente? Porque ya al final Te has convertido Como un fantasma En su mente Estás continuamente Ahí Y esta persona Cuanto más ve Que estás haciendo Tu vida Y que no puede hacer nada Y que esa Gran indiferencia Que siente Que no quiero decir Que tú le des indiferencia Pero es la energía De tu propia evolución De que estás haciendo Tu vida Y ya Pues que Ya Lo que pasó Pasó Y ya ¿Qué más hay que hacer? No se puede hacer nada ¿No? Un nuevo punto de partida Y esto es lo que le trastorna Está un poco Fuera de sí Bien removido O removida Que se encuentra Pero bueno Se lo ha buscado ¿No? Quien no come Cuando puede No tiene Cuando quiere Hay algo más Que tengamos que saber Quien no cuida Lo que tiene No tiene Cuando quiere Hay algo más Que tengamos que saber Y no estemos viendo Dame tres cartas más Por favor Bien 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 Siente Una gran vergüenza Por su ego Ante Esa Emperatriz Y no es para menos Así que va a tener Que ser valiente Y soltar esa resistencia Esa impotencia Esa acelera Y esa inferioridad Diciendo finalmente Que es lo que quiere Te va a escribir Un mensaje Te va a escribir Una carta Te va a escribir Un email Te va a escribir Algo Te va a escribir Lo que siente Por ti Y además Te lo va a hacer llegar Para ver